No imaginé que allí estabas, que existías Y sin querer así, te buscaba yo De un triste sueño despertaba, al encontrarme con tu mirada Mi alma se iluminó Y así fue, comenzó nuestra historia de amor Llena de besos y mucha pasión Comprendí, esto sí es querer Con emoción, beso a beso y con mucho amor Aprendimos a volar La magia apareció Solo ya, no puedo estar El sentir, te hace despertar Lo voy a hacer, el día es hoy Mi canción me ayudará A encontrar la forma que sea así Lo lograré Y así fue, comenzó nuestra historia de amor Llena de besos y mucha pasión Comprendí, esto sí es querer Con emoción, beso a beso y con mucho amor Aprendimos a volar La magia apareció Lo que se vive No se puede derribar Es que ya Quédate en mí Para siempre Y así fue, comenzó nuestra historia de amor Llena de besos y mucha pasión Comprendí, esto sí es querer Con emoción, beso a beso y con mucho amor Aprendimos a volar La magia apareció La magia Chaputia Una ilusión fue,енная lámina La magia es nuestras Maker En la magia La magia La magia